Su carrera se dividió entre nueve equipos, incluyendo su proceso como entrenador en jefe de los Dolphins entre 2008 y 2011, además de un interinato con los Riders de Oakland en 2014. También estuvo con los Browns de Cleveland, Redskins de Washington, Jaguars de Jacksonville, Cowboys de Dallas, Jets de New York y los 49ers de San Francisco.